La pena, la traca. En primer lugar se atraca la traca. ¡Un buen aplauso! En segundo lugar se atraca la palestía. En tercer lugar se atraca la presidencia. No te escucharon. Un por último, solo, pero no es importante. La pena se atraca. ¡El Poboyol! ¡Todo lo sabía, todo lo sabía! Bueno, la primera prueba será la del pañuelo, pero creo que el color también será el pañuelo. Dios mire el número y el color del pañuelo. Para esta prueba se hará primero la grana contra la pancilla. El primer animal de la tarde se prepara el número 6 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. ¡Todo lo sabía, todo lo sabía! 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 El número 5 para el color naranja. Número 6 para el color, enteramos, para el color, correo, al color, al color, al color. Número 6 para el color naranja. Número 6 para el color, para el color, rojo. Se prepara el último número, el número uno. 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 Se prepara el último 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 número uno. Número uno. Se prepara el último número uno. Se prepara el último número uno. Se prepara el último número uno. Para el último número uno. Se prepara 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 el número 100 para el valor marado. Y vamos a por el último número. Se prepara el número 2 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Por favor. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. Se prepara el número 1 para el color azul. ¡Gracias! 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 Esperar, esperar cuando aquí quede. No tengo distancia, no. ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Multi, estuvié! ¡No se nota! ¡Vento, entero, entero! ¡Ve otra vez, tiras! ¡Madre mía, mamá! ¡Y además no te da el palma! ¡Salud, ¡salud! ¡Tenía que hay que salir! ¡No te da el palma! ¡Tenía, eliminar a... ¡ ¡No te da el palma! ¡Tenía que alante, no te da el palma! ¡Nosotros, pon pura la muscle, empiece aftigar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De cabeza a los pies tenemos agua! ¡Said, salid! ¡Madre mía! ¡Mira, además se te van las palmeritas! ¡Eh! ¡El de la palpita, por favor! ¡Adentro! ¡Entro, retornador, la pelota, por favor! ¡Mirad, se va! ¡Mira, amira! ¡Mira, se lo ha perdido los pantalones! ¡Ya, nada! ¡Ya, nada! ¡No es cual nada, pero están un bajito los gorros que es! ¡Madre mía! Esto es lo que va a decir que es lo que intento. Lo que voy a hacer es lo que va. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía, se acopió de volesidad! ¡Tírate, tírate encima! ¡A ver, esos son los locos! ¡Y los que van a terminar! ¡Estamos, compañeros! ¡Están más, compañeros! ¡Estamos ya! ¡Iremos al color azul! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Fíjate, azul! A todos, a todos. 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 ¡Gracias! 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 500 menos 200 menos 50 más 10! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!